Hola, soy Yero39 y os doy la bienvenida a un nuevo episodio sobre Blender 2.67b, que es la última versión que tenemos para Ubuntu, como podéis ver. Se nos abre la pantalla de bienvenida, donde obtenemos enlaces a donaciones, créditos, notas acerca de esta versión, al manual, al sitio web de Blender, comunidad de usuarios, referencias del API de Python, recuperar última sesión, información sobre el ajuste. Aquí podemos acceder a Blender, que es el predefinido, a opciones de 3ds Max, Blender 2012, Experimental y Maya, que son para utilizar herramientas de otros programas compatibles. Si pinchamos fuera del área de esta imagen, con la versión y la versión numérica a la derecha, vemos la escena por defecto de Blender, que es un cubo, con una herramienta aquí arriba, que se llama Cámara, el plano de trabajo, y vamos a aprender, para empezar, a movernos por Blender. Blender te permite trabajar en un espacio en tres dimensiones. Sobre el monitor solo se ven en dos dimensiones. Para poder trabajar en tres dimensiones, debes poder cambiar tu punto de vista, como también la dirección de la vista de la escena. Esto es posible en todas las vistas 3D. Como describimos, la ventana de la vista 3D, muchas otras ventanas, una serie de funciones equivalentes. Por tanto, es posible mover y hacer zoom a una ventana y sus paneles. Vamos primero a aprender a rotar la vista. Blender posee, por defecto, varias vistas. Lateral, frontal, superior y vista de cámara. Blender usa un sistema de coordenadas cartesiano, rectangular, con un eje Z apuntando hacia arriba, que es este, en el que podemos movernos, el eje Z. Un eje, la vista lateral, corresponde a la vista a lo largo de un eje X, que es el rojo. Y si pinchamos sobre él, también podemos movernos sobre el eje X. Y lateral, a lo largo del eje Y, y superior a lo largo del eje Z. El eje Y sería este. La vista de la cámara muestra la escena actual como la vista del punto de vista de la cámara. Vamos a ver qué teclas utilizar. Si pinchamos sobre la rueda del ratón, podemos cambiar la perspectiva del objeto en todas las dimensiones, como veis. Nos podemos mover rotando el objeto en las tres dimensiones del espacio. Si le damos al scroll del ratón, hacia adelante, nos aumenta el objeto. Y podríamos rotarlo igual pulsando la rueda. Si quitamos X, si le damos hacia atrás al scroll, nos lo aleja. Siempre con los tres ejes del espacio presentes para saber dónde estamos. Para mover el objeto, indistintamente, pinchamos en el círculo central con el botón clic izquierdo o la tecla G. Y esto nos agarra el objeto al puntero y lo podemos mover en el espacio como queramos. Lo podemos situar aquí, por ejemplo, rotar la cámara, ampliarlo con el scroll del ratón. Es decir, podemos dominar el objeto como queramos. Lo vamos a devolver al centro de la pantalla para que quede más o menos como estaba. Si le damos a la tecla numérica, es decir, pulsando el bloqueo del teclado numérico y le damos al 2, como veis, va cambiando la perspectiva sobre un eje, sobre el eje X. Si le damos al 6, nos rota sobre el eje Z hacia el otro lado. Si le damos al 8, nos rota sobre el eje X hacia un lado. Si le damos a Control-Alt y pulsamos el ratón hacia delante, giramos en torno al eje Z. Pero vamos, estos atajos de teclado no se suelen utilizar mucho, porque básicamente con la pulsación del ratón central, el scroll y el movimiento en las tres direcciones del espacio ya podemos movernos a nuestras anchas por el objeto. Si le damos a Shift y al botón central del objeto, como veis, movemos todo lo que es el espacio de trabajo. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Movemos todo el plano. Si le damos a Control-Alt y la rueda del ratón, no hace falta darle a Control-Alt y la rueda del ratón, ya hemos visto que nos lo amplía. Y hasta aquí las herramientas básicas de movimiento fundamental del objeto. Ahora vamos a ver otras opciones. Pulsando sobre el número 5 del teclado numérico, como veis hay una modificación en el tipo de vista. Esto se llama vista en perspectiva, que es esta, y esto es vista ortográfica. Cada ventana de visualización 3D soporta dos tipos de proyección que se demuestran en la proyección ortográfica y la perspectiva. Nuestros ojos suelen ver en perspectiva, sería esta, debido a que los objetos distantes parecen más pequeños. La proyección ortográfica parece un poco extraña porque los objetos mantienen el mismo tamaño independientemente de la distancia a la que se encuentran. Es como ver la escena desde un punto en el infinito. No obstante, la vista en perspectiva es muy útil, debido a que provee una percepción más técnica de la escena, haciendo más fácil dibujar y comparar proporciones. Especialmente útil para el diseño de objetos geométricos o arquitectónicos, no es, sin embargo, la mejor opción para escenas más naturales como personajes animados, que utilizaríamos esta, la ortográfica. Los elementos de movimiento, de rotación y todos son iguales, solo que la percepción de los objetos es diferente. Esta es tridimensional, con un plano de fuga, un punto de fuga, y la otra es ortográfica, que parece que somos nosotros los que estamos en el infinito. Para cambiar la proyección de una vista en 3D a una vista, se pulsa el 5. Podemos también cambiar al modo de cámara, presionando el 0 en el teclado numérico. La vista cambia a modo de cámara, la escena se muestra desde la perspectiva de la cámara y permite ver en la vista 3D la escena como será renderizada. La caja punteada que se muestra delimita la imagen que será renderizada. Esta caja se mantiene incluso si hacemos zoom, aunque hagamos zoom, o si desplazamos la vista. La caja se sigue manteniendo. Como vemos, aunque cambiemos la perspectiva. Al rotar desaparece. Si rotamos, desaparece. Solo se mantiene si hacemos zoom. Pero esto es lo que nos va a renderizar el programa si hacemos una grabación.